Le quemó las manos a su sobrina de 8 años porque se comió unas golosinas Franklin Hidalgo de 30 años de edad fue detenido por una comisión del 6 CPC perteneciente a la delegación municipal de Caricuá o Caracas tras determinarse que le habría quemado las manitas a su sobrina de 8 años de edad causándole graves lesiones de primero y segundo grado Con las investigaciones se conoció que el hombre habría comprado unas golosinas los cuales fueron vistas por la pequeña ¿Quién decidió comérsela? Esta acción enfureció a la rate Franklin ¿Quién optó por agredir y quemarle sus manos? Siendo llevada hasta el hospital Miguel Pérez Carreño donde estuvo recluida por 19 días debido a las quemaduras que le ocasionó De verdad que cada día vemos que la rechera, el odio, las rabias nos llevan a tomar acciones demasiado deplorables En el caso de esta señor Franklin que debería que si tiene ataques de ira o una vaina de esas busque un loquero, un psiquiatra ¿Pero cómo va a atentar contra una pequeña? ¿En qué ojos cabe una vaina así? Entonces es lamentable y es un llamado a la conciencia que le hacemos a los padres en especial que estemos pendientes con quién carajo dejamos a nuestros pequeños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!